La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 Con estas intenciones y las que hay en cada uno de sus corazones Iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Como se siente y escuchamos todos, con mucha atención. Del libro de los jueces. En aquellos días, los israelitas hicieron lo que desagradaba al Señor. Dando culto a ídolos, abandonaron al Señor Dios de sus padres, que los habían sacado de Egipto, y siguieron a dioses de los pueblos de alrededor. Los adoraron y provocaron la ira del Señor. Abandonaron al Señor y dieron culto a Baal y a Astarte. Entonces, el Señor se encolerizó contra Israel. Los puso en manos de salteadores, que los despojaron y los entregaron a unos enemigos que los rodeaban y quienes no pudieron hacerle frente. En todas sus campañas, la mano del Señor intervenía contra ellos para castigarlos. Como el Señor se los había dicho y jurado, y los puso en una situación desesperada. Entonces, el Señor instituyó jueces, que salvaron a los israelitas, de quienes los saqueaban. Pero ellos tampoco escucharon a los jueces. Se prostituyeron, dando culto y andorando a otros dioses. Se desviaron muy pronto de la conducta de sus padres, que habían cumplido los mandamientos del Señor, y no los imitaron. Cuando el Señor les instituyó jueces, él estaba con el juez y los salvaba de sus enemigos. Pues se conmovía ante los gemidos, se porfrían bajo el yugo de sus opresores. Pero, cuando moría el juez, volvían a caer y se portaban todavía peor que sus padres. Seguían a otros dioses, les daban culto, los adoraban y volvían a sus prácticas y a su conducta obstinada. Palabra de Dios. Perdona, Señor, perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. No exterminaron nuestros padres, al Señor, a los pueblos, el Señor los había mandado. Se unieron con paganos y aprendieron sus prácticas. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Perdona, Señor, dieron culto a los ídolos, y estos fueron para ellos como una trampa. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Se contaminaron con sus obras y se prostituyeron con sus acciones. Por eso el Señor se negó de su pueblo y estalló su enojo. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Nos ponemos de pie, por favor. Perdona, Señor, la incerci unionsforcí, por favor. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Señor, la incerci встречales. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Perdona, Señor, las culpas de tu theme. Aleluya, 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 Aleluya. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Maestro, ¿qué cosas buenas tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Le respondió Jesús, ¿por qué me preguntas a mí acerca de lo bueno? Uno solo es el bueno, Dios. Pero si quieres entrar en la vida, cumple los mandamientos. Él replicó, ¿cuáles? Jesús le dijo, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo entonces el joven, todo lo he cumplido desde mi niñez, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, ve a vender todo lo que tienes. Dale el dinero a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego, ven y sígueme. Al oír estas palabras, el joven se fue entristecido, porque era muy rico. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Pueden sentarse. Esta mañana hemos tenido la oportunidad de escuchar la lectura del Santo Evangelio según, ¿san quién? San Mateo. Y Mateo nos presenta este bello discurso entre Jesús y este joven. Que llega y con toda su disposición, con aquellas dudas internas que llega este muchacho y le pregunta a Jesús sobre qué es aquello que hay que hacer para poder obtener la vida eterna. Y Jesús le pide que vaya y cumpla los mandamientos. Me llama la atención la respuesta del chico, porque yo creo que sin duda alguna tendría que haber sido alguien muy bueno para decir, no, eso ya los he cumplido. Entonces nosotros todos diríamos, no, todavía nos falta mucho. Pero Él es capaz de decir, yo he cumplido los mandamientos, he obedecido la ley ya desde pequeño. Y Jesús le invita a dar un paso más, le invita a ir y hacer algo que tal vez para el momento, para su época, para incluso también para nosotros hoy en día, parece radical. Parece de alguna forma inexplicable, parece insólito, parece único. Y es que el seguimiento de Jesús es así. Jesús siempre nos va a invitar a seguirle de una forma radical. No a medias, no de ratitos, no nada más de domingos, sino a dar el siguiente paso, que es el que toda nuestra vida, todo lo que hacemos, lo que decimos y lo que pensamos, esté encaminado, esté dirigiéndonos hacia el seguimiento de Jesús. El seguimiento de Jesús tendrá que ser siempre y en todo momento una respuesta radical, diferente, y es más, hasta tal vez un poco extraña. A los ojos de muchos de esos paisanos judíos, nosotros hoy en día todavía tenemos este vestigio, la riqueza, el bienestar, la salud, son signos de bendición. De tal manera que si tú careces de eso, si tú pierdes tu riqueza, pierdes tu salud, pues entonces algo malo has hecho. Vemos como cuando le presentan a Jesús al joven ciego, le dicen, ¿quién pecó? ¿Él o sus papás? Es decir, ¿qué se está pagando? Algo tuvieron que hacer para que este joven quedara ciego. Y pedirle a alguien que venda, que regale sus riquezas, pues pareciera que es como pedirle que venda, que dé aquello que es un signo de bendición, como dejarlo escaso de esa bendición. Pero es que muchas veces en la vida, Jesús nos va a pedir que demos el siguiente paso. No basta con simplemente cumplir mandamientos a rajatabla. Y eso no nos lleva a dar respuestas extremas, radicales. Si nuestra entrega no va en la línea de lo radical, si nuestra entrega, nuestro amor, nuestro servicio a Dios, no nos lleva a ser radicales en nuestra forma de ser y de vivir, entonces nada más como que le vamos haciendo al cuento. Por eso muchos podemos decir, pues es que yo no robo, no mato, no peco, pues ya estoy del otro lado. Pero no basta con cumplir simplemente leyes que a veces ni las cumplimos, pero no basta solo con eso si no nos lleva a ser radicales en nuestro perdón, si no nos lleva a ser radicales en nuestra entrega, en nuestra generosidad, sino nos lleva a ser cada día más extraordinarios en lo que cada uno de nosotros hace. De tal manera que a lo que Jesús nos llama, nos llama a ser únicos. Jesús nos llama a que aquello que realizamos cada uno de nosotros sea realmente un signo de vida cristiana a través de lo radical, a través de lo especial que somos. Yo lo traduzco siempre así. Jesús nos llama a ser personas extraordinariamente exitosas. Y quiero que este concepto de éxito, no solamente como que nos tener dinero, que nos vaya bien, que tengamos bienestar, que tengamos una casa, que vivamos bien. Creo que siempre el éxito se mide en el impacto positivo que generamos en un lugar, en nuestra casa, con las personas que están cerca de nosotros. personas que tratan de cumplir la ley y los mandamientos. Seguramente habemos muchos. Yo estoy seguro que todos los que están aquí reunidos, no más para pararte a venir a misa de seis, pues, algo tienes que estar tratando de hacer. Todos tratamos de ser buenos, lo voy a poner así. Pero, ¿qué tanto pudiéramos decir que hemos transformado el lugar donde estamos? Yo te preguntaré, ¿eres una persona exitosa? La gente que está cerca de ti ha sido transformada por ti. La gente que está cerca de ti, quien vive en tu casa, puede encontrar en ti algo maravilloso, radical. ¿O te has conformado con medianamente pasar desapercibido, diciendo, no soy tan malo como otros? Hay otros más malos. Yo, ¿cómo que medio voy? Jesús no nos invita a medio ir. Jesús no nos invita a medio andar. Jesús nos invita a ser radicales en lo que hacemos. A ser únicos, a ser signos de luz, a ser exitosos. Porque provocamos un efecto positivo en la gente que está cerca de nosotros. Porque somos factores de cambio. Porque somos, no solamente gente medianamente buena, sino porque tratamos de ser extraordinarios en lo que hacemos. Ese es el mandato cristiano. Que en la realidad que cada uno de nosotros vive, en su casa, quienes trabajan, quienes están estudiando, donde sea que estés, donde sea que cada uno de nosotros esté colocado, tiene que irradiar este deseo profundo de ser únicos, de ser maravillosamente reflejos de Dios. Tenemos que distinguirnos como cristianos. Tenemos que ser como luciérnagas que brillen en la oscuridad. A lo mejor muchas veces vamos a ser el frijol en el arroz. Pero no podemos pasar desapercibidos. No puede ser los que más o menos van. Yo no sé en cada ambiente que cada uno de ustedes se mueva. Pero si algo nos pide Jesús es ser únicos. Es ser por demás de la media. Jesús nos pide ser especiales. Nos pide ser extraordinarios. Y en un lenguaje cristiano yo les diría Jesús nos pide ser santos. Eso es ser santo. Que donde estás, que en lo que estás realizando, tú te distingas por lo extraordinario que tratas de hacer las cosas. Porque ves un poco más. Si todos hacen tal cosa, pues yo voy a hacer eso y más. Ese es el mandato cristiano. Esa es la santidad que nos pide Jesús. Que brillemos en el mundo. Que nos distingamos. En el libro de los Hechos de los Apóstoles vemos como la primera comunidad cristiana se distinguía por eso. Y todos los demás decían, oye, mira, mira a los cristianos. Dios, mira cómo se aman. Hoy se dirá lo mismo de los feligreses de nuestra parroquia. Hoy la gente dirá, mira a los de la parroquia, ve cómo se aman. Mira a los grupos de liturgia, ve cómo se aman. Mira a todos los del coro, mira cómo se aman. Mira a todas las catequistas, ve cómo se aman. Hoy seremos así de extraordinarios, ¿seremos así de santos? O dirán, mira, las catequistas ya están deshongando por todo. Una habla mal de la otra, la critica y mira. Mira a estos del mismo grupo, no se hablan, no se pelean, no se pueden ver ni en pintura. Mira a estos de otros grupos, no pueden estar juntos porque se dan toques. Pero todos podemos decir, no, yo soy bueno, vengo a la iglesia, hago mis oraciones, no mato, no robo. Eso no es lo que nos pide Jesús. Jesús no nos pide ser término medio, no nos pide tapar el sol con un dedo. Jesús nos pide ser extraordinarios. Jesús nos pide ir más allá. Y yo estoy seguro que cada uno de nosotros se da cuenta de que muchas veces nos hemos quedado ahí, en la media. Como donde sí hago tantito, pero como que no, pero pues hay otros peores. Y no, Jesús nos invita siempre a dar más. Esta invitación que le hace Jesús a este muchacho de ir y dar más. Nos dice el Evangelio de manera especial que le costó trabajo porque era era un joven rico, ¿no? Ahí cualquiera nosotros dijimos, ay, a fuerza, esa pedrada no me toca a mí, pero yo estoy lejos de ser rico. Pero yo estoy seguro que sí, hay algo en lo que puede ser todavía más extraordinario. Hay algo en lo que puede ser todavía más único. Hay algo en lo que puede ser todavía más santo. Si conocemos la vida de los santos, nos vamos a dar cuenta que todos se han distinguido por hacer algo extremo, por dar más, por ir más allá. De cualquier vida, de cualquiera de los santos. Y te vas a dar cuenta que se esforzó por ser único, por ser especial, por ir al extremo de lo que parecía impensable. Porque todos tenían clara una cosa, la eternidad. La fiesta de ayer, de la Asunción, nos recordaba que todos estamos llamados a algún día a participar del cielo. hay una historia que cuenta que cuando la madre Teresa de Calcuta estaba dentro de un leprosario atendiendo enfermos, llegaron unos reporteros que querían documentar parte de la vida de la madre Teresa. y que los reporteros estaban grabándola a ella cómo realizaba sus tareas de todos los días. Dicen que mientras lavaba a un enfermo era mucho el olor que se generaba, incluso hasta asco seguramente. Y que al final de la jornada uno de los reporteros le dijo a la madre, madre Teresa, yo ni por un millón de dólares haría lo que usted hace. Y la madre Teresa le dijo, efectivamente, ni yo lo haría por un millón de dólares. Pero ella tenía claro que lo que hacía, que lo que la hacía extraordinaria era que su meta no era un millón de dólares, era el cielo, era la eternidad. Hoy tendríamos que proponernos que alguien nos llegara a que en lo que sea que hagas que digan, yo no haría lo que tú haces porque no puedo, porque ni por que me pagaran. Efectivamente, lo que hagamos no tiene que ser por eso, sino porque queremos la eternidad, porque queremos la salvación. De tal manera que todo lo que hagamos tiene que estar encaminado a eso, a ser salvos. Y ahí encontraremos el ser extraordinario. Sea lo que sea que hagas, sea lo que sea que te dediques, sea extraordinario. Que la gente, le llames la atención a la gente, que diga, oye, mira, esta persona, este maestro, esta maestra, este vendedor, esta persona que atiende aquí, qué buena gente es. y le llames la atención, que la gente se encuentre en ti, que la gente se encuentre en ti algo diferente. que te puedas distinguir, que la gente le llames la atención y cuando empieces a llamar la atención por algo bueno, pues empezarás realmente a tratar de ser extraordinario. Ojalá le pidamos a Dios nuestro Señor esta mañana que nos conceda ser únicos, extraordinarios, especiales, santos, capaces de dar más de aquello que parece normal, de aquello que parece como del promedio. Ojalá nos atribamos a despuntar en el camino hacia el cielo. Que Dios nuestro Padre así nos lo conceda, estimados hermanos, que así sea. Que así sea. Vamos a hacer nuestras peticiones, nos ponemos todos de pie, le pedimos a Dios nuestro Padre que nos guíe y nos acompañe, iremos diciendo Padre bueno, escúchanos. Padre bueno, escúchanos. Pidamos por la Iglesia Universal, por el Papa y por todos los obispos, de manera especial por aquellos obispos que en sus dioses y se están enfrentando los estragos de esta pandemia para que podamos ser nosotros desde donde nos encontremos también, pues un motor de oración por esos lugares que sufren. Roguemos al Señor. Padre bueno, escúchanos. Pidamos por nuestro país, por todos los estragos que comienza a generar en muchas ciudades de nuestro país esta nueva ola de contagios para que Dios nuestro Padre nos conceda ser prudentes y sabios y podamos también nosotros ayudar a la disminución de este virus. Roguemos al Señor. Padre bueno, escúchanos. Pidamos por nuestra arquidiócesis que en unos días estará celebrando ordenaciones sacerdotales y diaconales para que Dios nuestro Padre les conceda a estos jóvenes ser verdaderos pastores les dio un corazón humilde semejante al de Jesús. De manera especial pedimos por Israel y por Maximiliano. Roguemos al Señor. Padre bueno, escúchanos. Pidamos también por nuestra parroquia para que el Señor nos conceda el don de la salud y del bienestar y podamos también nosotros apoyar y ser signos de esperanza para quienes se encuentren enfermos. Roguemos al Señor. Padre bueno, escúchanos. Por cada una de sus familias por sus intenciones y necesidades por nuestros familiares que se encuentran lejos para que Dios nuestro Padre les bendiga hoy y siempre. Roguemos al Señor. Padre bueno, escúchanos. Por cada uno de nosotros para que en todo momento y en todo lugar nos arriesguemos a dar más nos arriesguemos a buscar ser santos. Roguemos al Señor. Dios y Padre de bondad mira con misericordia a tu pueblo aquí reunido y asístenos y aquello que te hemos pedido con fe concédenos y es tu voluntad por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por favor sin dormirse tomen asiento presentamos pan y vino y cantamos. hoy te traigo Señor lo mejor de mi vida mi ofrenda total es todo lo que tengo mi corazón mi corazón es tuyo Señor es tuyo Señor es tuyo Señor de tu amor es tuyo Señor es tuyo Señor del fruto de tu amor Oren hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Señor, le sirve a estos hermanos este sacrificio para la más gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Dios misericordioso, mira las ofrendas de este pueblo a ti consagrado y concede por la eficacia de estos sacramentos multiplicar a los que creen en ti para que seamos estirpe elegida y sacerdocio real nación consagrada y pueblo de tu propiedad por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes y con nuestro Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado a Dios Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias y alabarte Padre Santo siempre y en todo lugar por Jesucristo tu Hijo amado Él es tu palabra y por quien hiciste todas las cosas Tú no lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen fuese nuestro Salvador y Redentor Él en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo Por eso con los ángeles y santos proclamamos tu gloria diciendo Santo, 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 santo es el Señor Dios poderoso del gran universo que nos está en los cielos y la tierra de tu gloria Hosana 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 en el cielo bendito el que viene en el nombre del Señor Santo eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó a celebrar estos misterios porque Él mismo la noche que iba a ser entregado tomó pan y dando gracias te bendijo lo partió y lo di a sus discípulos diciendo Domenico Man todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el misterio de nuestra fe anunciamos tu muerte Señor proclamamos tu resurrección el Señor el Señor Jesús así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo y de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos del Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y los mártires San Agustín Obispo y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa Francisco a nuestro arzobispo Víctor Tomás obispo auxiliar al orden episcopal a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia te pedimos por José Hernández García que está cumpliendo años por el Padre Hugo Lino García y Nicolás Santiago Urbano Jiménez Ponce Rita López Huerta Irma Mendoza Familia Mendecilia bendícelos santificalos en tu amor concédeles salud y bienestar reúne en torno a ti Padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos te pedimos por Alberta Clara Ascensión Saldívar Alejandro Montero Victoria Barrera Josefina Saldívar Raimundo Clara Bulfrano Clara Sacramento Saldívar Aureliano Figueroa Silvia Enriqueta Chávez Carmen González Felipa García Helen Coy Rufino y Susana Vergara Las Almas del Purgatorio Balvina Silvia Mario Méndez Maximino Méndez Úrsula Prado José Prado Elvira Celia Vergara Emerenciana Huerta Genaro Tlatenchi Susana Silia y Abel Domínguez Perdónales sus pecados concédeles alcanzar la vida eterna y a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén 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 El amor de Dios ha sido derramado en cada uno de nuestros corazones Por eso nos atrevemos todos a cantar Padre Cierro, que estás en el cielo, santificado, sea tu nombre Dégalo, déjalo, 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 déjalo Hájate, lájate, tu voluntad Hacia en la tierra, como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día y te donas nuestras ofensas Como nosotros perdonamos a los malos que nos sorprende Como nosotros perdonamos a los malos que nos sorprende Líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesús que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia Conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor esté siempre con ustedes Y con todo el Espíritu Como hijos de Dios nos damos un gesto de paz ¡Gracias! 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 Eres tú, en el largo recorrer de mi camino, sólo jugué a acabar mis sedes, cielo. Qué bueno es el sal que tú nos das, el largo recorrer de tu amor, Jesús. Qué bueno es el sal que tú nos das, el sal que tú nos das, No me sacian las migajas de placeres, que a tu paso va ofreciéndome la vida. Qué bueno es el sal que tú nos das, el largo recorrer de tu amor, Jesús. Qué bueno es el sal que tú nos das, el sal que tú nos das, el sal que tú nos das. Oremos, Dios nuestro que sin cesar, alimentas y fortaleces a tu iglesia con tus sacramentos, concede a quienes nos hemos alimentado de esta mesa celestial, que, viviendo el mandato de tu amor, seamos fermentos de vida e instrumentos de salvación, en medio de la comunidad humana. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Amén. La fe en Jesús sea nuestra fuerza, pueden ir en paz. En democracia, Dios. Nos ponemos todos en el regazo de nuestra Madre Santísima, la Virgen María, diciendo, Dulce Madre, mucha alegría, tu hija en mi mamá, vengo de nuevo a todas partes y nunca solo a usted, ya que nos protestamos con la vida de la Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que Dios, nuestro Padre, quede con cada uno de ustedes. Que tengan todos un bendecido día. Gracias, Padre. Padre Giovanni, muchas gracias por presidir esta Eucaristía y pues damos gracias a Dios por habernos bendecido con tu presencia durante estos meses. Nos tocó juntos enfrentar, estar enfrentando esta pandemia, limitó un poco nuestras actividades, sin embargo, ha sido una experiencia muy grata, muy sana, en donde en medio de las adversidades, aprendiendo a caminar juntos, en esa disponibilidad de servir a la comunidad, bueno, pues se alcanzaron grandes cosas. Gracias por tu amistad, por tu alegría, por todo ese esfuerzo que pones por ir innovando cosas en la parroquia. Se quedan, se quedan y primeramente Dios, eso que ha sembrado, en su momento empezará a crecer y a dar frutos. Que el Espíritu Santo nos ilumine para continuar. Muchas gracias. Que Dios te bendiga. El Señor Arzobispo te ha encomendado una nueva experiencia, ahora en la parroquia de Acatzingo. Es una gran parroquia. El Padre Amador Tapia, un gran sacerdote. Primero Dios, vas a aprender mucho de él. Pedimos a Dios que te bendiga, que siga bendiciendo tu ministerio, que te conceda mucha salud, cuídate mucho, esa zona es un poquito complicada en cuestión de esto, de la pandemia, la seguridad. Pero primero Dios te va a ir muy bien. Pedimos por tus papás, que Dios los bendiga, y toda tu familia. Y mucho ánimo, Padre, aquí en la parroquia estuvimos muy contentos con tu presencia, con tu ministerio sacerdotal. Y ahora pues a seguir adelante. Ahora nuestros hermanos de Acatzingo disfrutarán de todo ese entusiasmo que llevas en el corazón. Que Dios te bendiga, Padre Giovanni, en nombre de toda la comunidad. Te agradecemos, te damos un fuerte abrazo. Esta es tu casa, cuando gustes, aquí en la parroquia, y en la casa de todos estos hermanos nuestros, pues siempre serás bienvenido. Que Dios te bendiga. Un fuerte aplauso al Padre. Muchas gracias. Agradezco a Dios la oportunidad de poder haber llegado a esta parroquia. Agradezco mucho al Padre Alfredo, nos tocó, pues sí, como dice, me tocó llegar una semana antes, que se cerrara, y nos tocó vivir, pues, este tiempo de pandemia, o lo que va de la pandemia, nos ha tocado estar juntos. Y muchas gracias, Padre, pues, por tu apoyo, su amistad, nuestras pláticas, nuestras risas. Lo agradezco mucho. Para mí fue muy, muy grato haberlo conocido como maestro, y ahora en otro rol, y de otra manera. Y agradezco también mucho, mucho, su amistad, y creo que es algo de lo más significativo que llevo de esta experiencia, poder haber, poder contar con usted. Y yo sé que nos volveremos a encontrar y nos saludaremos con mucho gusto, con mucha alegría. Y también quiero agradecer a toda la comunidad, a todos los hermanos que de alguna u otra manera me brindaron su amistad, su cercanía, su cariño. han comido muchas oraciones, me siento muy en paz, me siento muy tranquilo, con muchos sentimientos encontrados, por una parte, pues, está la tristeza, la nostalgia, por otra parte, todo lo de la mudanza, que como me choca, pero, y también por otra parte, las ilusiones, los sueños, la nueva experiencia, y siempre, pues, uno se llena de dudas, cómo va a ser, qué va a pasar, y es parte del ministerio, es parte de la vocación a la que Dios nos ha llamado, lo platicaba varias veces con el Padre, pues, un día estás aquí, el otro día quién sabe qué pase, y es esa docilidad que nos pide Dios, y esa capacidad de entrega, y también de adaptarnos a lo que el Señor nos vaya pidiendo, yo confío plenamente que es obra de Dios, vivo convencido de que el Señor sabe por qué realiza cada una de sus obras, y este es otro más de sus mandatos, y créanme que me voy con un muy buen sabor de boca de la parroquia, de la experiencia con el Padre Alfredo, con cada uno de ustedes, son recuerdos muy bonitos, yo sé que fueron tiempos difíciles, pero para mí la experiencia ha sido positiva, y a pesar de todo lo que nos está tocando vivir, creo yo que sobresalen las gracias y las bendiciones, y tal vez es en los tiempos difíciles, donde más el Señor se hace presente, y pues sin duda alguna el Señor nos permitió vivir estas etapas juntos, y el Señor sabe perfectamente por qué, ahora todo principio tiene un fin, es el momento, y pues con mucho ánimo, con mucha alegría, a aceptar la voluntad de Dios, y a tratar de hacer siempre, siempre su voluntad, y de la mejor manera. Que Dios nuestro Padre les bendiga infinitamente, me encomiendo muchas oraciones, hoy ya con todos los medios, estaremos cercanos, yo creo que seguramente, solamente es un hasta luego, vivo convencido que nos volveremos a encontrar, y sin duda alguna, la amistad, el cariño, seguirá, y seguirá creciendo. Que Dios les bendiga infinitamente, y muchas gracias a todos. Gracias. 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 ¿Eres mi hermano del alma, realmente el amigo? Gracias. 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 Gracias.